A ver Fede, viniste de México, vos decías, hacía rato que no jugabas. ¿Por qué venís a Tigre y qué club encontraste en Tigre? Vine a Tigre porque me llamó el técnico, necesitaba un arquero más, según lo que veía él. Y había hablado con Boja, que ya estaba, me decía que es un club ordenado, que está bien. Yo de afuera ya había hablado con varias personas también que me habían dicho lo mismo. Y es un club tranquilo para jugar, creo que no es el Tigre de hace 10 años atrás que por ahí tenía otras dificultades extrafutbolísticas. Hoy se lo ve asentado de otra manera. Y para el jugador eso es una tranquilidad también. Y bueno, era volver a mostrarme también en el fútbol de primera. Tenía otras opciones por ahí en Nacional B, pero quería apostar a esperar que me salga algo de primera división. Y bueno, me salió esto y la verdad que recontraagradecido. ¿Cómo fue México? Primero contame, vamos a ir de adelante para atrás si se quiere. Ya te voy a preguntar por ese logro fabuloso que termina consiguiendo Temperley en un solo año. de conseguir dos ascensos en un año calendario, cosa que más allá de que el campeonato lo permitía, no es habitual que se consiga. Pero te quiero preguntar por México. ¿Cómo fue la experiencia de México? ¿De irte a jugar a otro país? ¿De estar con otra idiosincrasia, otro fútbol? Fue raro. Al principio me fui con mucha ilusión de poder esto, de salir del país. Era mi primera experiencia afuera. Y me fui medio con una molestia en el aductor, en el cual el último partido con Racing, en la despedida de Milito, tuve que salir en los 30 minutos porque se me había cortado el aductor. Y bueno, me costó recuperarme y fui con un poco de dolor allá y me costó arrancar también. Entonces ya arranqué de atrás. Y después es otro fútbol, se juega de otra manera, se vive de otra manera. Hay otra ideología, la gente no es tan pasional como acá. Perdés y es otra cosa, es un juego. Los estadios son maravillosos. He vivido una experiencia linda, pero me hubiese gustado jugar un poco más. Y ahora sí, entonces, te pregunto por Temperley. ¿Cómo se vive eso? De repente jugar en la primera vez metropolitana, con otras canchas, con otra gente, con otras presiones. De repente, en 365 días, estar en la máxima categoría y empezar a enfrentar a River, a Boca, a los grandes, a los equipos que ya estaban en primera. ¿Cómo se vivió todo eso en Temperley? Puede ser una historia linda también para contar. Sí, sí, la verdad que nosotros llegamos al club, la dirigencia en ese momento armó un equipo con todos jugadores que ya habían pasado en algún momento por la institución. Pero no me digas que se iban a imaginar eso porque es difícil. Nunca nos imaginamos, obviamente. Es más, ese torneo que ascendimos, hasta la mitad del torneo, estábamos en la mitad de la tabla, nadie confiaba en nosotros, ni nosotros mismos. Es como que terminar séptimo, octavo, era un campañón por cómo estábamos. Y de repente, de un momento para otro, empezamos a ganar, a ganar, a ganar. Terminamos segundo, entrando al reducido. Y se consiguió el ascenso casi sobre la hora, con un gol de Rojas, después los penales. En seis meses volvimos a conseguir un ascenso. Pero vos decís, en seis meses volvimos a conseguir un ascenso. Pero no era cualquier ascenso el que iban a conseguir en seis meses. No, pero yo digo siempre que el ascenso más duro que conseguimos fue el de la primera vez. Que fue un torneo de cuarenta y pico de fechas, que nos costó muchísimo porque pasamos de estar en el peor momento al mejor momento, de un momento para otro. Y después el otro torneo te permitía hacer una campaña de mitad de tabla y ascender. Nosotros terminamos segundos en ese grupo, pero la verdad que fue increíble. Como te dije antes, se armó un grupo de mucho sentido de pertenencia y eso se hizo sentir. Los que llegaron lo sintieron y creo que el grupo fue buenísimo también. Yo creo que es fundamental armar un grupo. Esto del fútbol es así, es muy difícil. Pocos equipos consiguen cosas importantes cuando el grupo no va todo para el mismo lado. Y ahí va todo para el mismo lado. Los que no jugaban empujaban. Y nada, y tanto como para nosotros de jugar en una cancha de la primera vez a jugar en la cancha de River en un año, fue lo mejor que nos pudo pasar. Y creo que a la gente también, a la gente de Temperley, nunca se imaginaba que lo iba a volver a ver en primera. Y hoy están viviendo una historia totalmente distinta a un sueño que muchos por ahí no se imaginaban en su vida verlo en esta situación. Fede, volviendo a Tigre, ¿cómo se sale de esta situación? Porque recién hablaste de grupo, hablaste de cabeza. ¿Hay que apelar a esas cosas? Primero te pregunto, si hay grupo. Y segundo, ¿hay que apelar a eso, a esos recursos, a tratar de modificar un poco la cabeza para poder salir de una situación tan delicada como es esta, de no poder conseguir el triunfo? Sí, yo creo que hay grupo. Y los grupos se van armando día a día también. No es mágico que de un momento para el otro. Y yo digo que los resultados también acompañan a que el grupo se forme más rápido. Después, ¿cómo se sale de esta? Yo creo que sí, el factor de la cabeza influye muchísimo. Yo estudié coaching acá con una chica que estuvo acá, con Andrea. Y nada, creo que a nosotros nos ayudó muchísimo ella también en estos logros que conseguimos en Temperley. Estuvo con nosotros. Y nos ayudó mucho a armar el grupo, a confiar, a soñar cosas grandes. Por ahí uno dice, es una boludez en pensar esto que yo te dije al principio, que no tenemos que mirar tanto la tabla de abajo, sino ponernos objetivos grandes. Porque cuanto más grande sea el objetivo, yo creo que uno puede llegar a alcanzarlo o quedar ahí. Pero si nosotros empezamos a mirar para abajo, yo creo que uno a lo que mira y apunta es a donde termina cayendo, a la larga. Entonces, hay que confiar, hay que trabajar un poco este tema de la cabeza. Yo creo que es fundamental. Y bueno, ojalá que también podamos tenerlo en algún momento. Charlas de ese tipo de coaching, yo creo que le sirve a cualquier plantel. Las últimas, Fede. ¿Incomodan, molestan, son injustas o sin fundamentos? ¿La crítica hoy del hincha de que pide sí o sí cambiar esto? No, no. ¿Son entendibles? Son entendibles. El hincha siempre quiere ganar. A nosotros nos contratan para trabajar, pero también para ganar. Entonces, es entendible. Uno en este momento tiene que saber que la gente va a estar molesta porque no se dan los resultados. Y lo único que queda es sacar esto adelante y cambiar esta imagen. Para que la gente empiece a confiar en nosotros, para que la gente empiece a lavar un poco al equipo, que es lo que uno quiere. Creo que el contagio positivo también que venga de afuera a nosotros nos va a servir. Eso es lo que hoy le podés decir a la gente, de repente, para el próximo partido con estudiantes. ¿Cuál puede llegar a ser el mensaje? Y no es caer en esa tampoco porque el hincha también te dice, nosotros vamos, acompañamos siempre. Y tienes razón porque en todos los partidos que nos tocó jugar de local, la gente vino, acompañó, alentó. Yo en ningún momento escuché en general insultar al equipo. Entonces, nada, quedan nosotros en dar vuelta a esta página y que la gente empiece a ver al equipo de otra manera. Pero lo va a empezar a ver cuando los resultados acompañen. Fede, mil gracias. No, de nada, gracias a vos.